Bueno, bienvenidos a nuestro espacio Impulsa tu Potencial, dedicado a compartir en diferentes frentes profesionales una iniciativa de los posgrados de la Universidad de Icesi para enriquecer la mirada de profesionales en múltiples disciplinas y para compartir con ustedes cómo nuestros posgrados han impulsado la vida profesional de nuestros egresados. Hoy tenemos como invitado a William Muriel Triana. Él es egresado de la maestría en ingeniería industrial. Actualmente es ingeniero de planeación de mantenimiento de Smurfy Capa, quien nos va a hablar sobre el tema mejorando la competitividad personal para hacer empresas más productivas. Este es un tema en el que él tiene amplia experiencia gracias a su formación y desempeño. William, buenas tardes. William, está silenciado con el micrófono. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, William, estamos listos para escuchar y que nos hable sobre este importante tema que impacta en las organizaciones. Bueno, voy a compartir pantalla por acá y les voy a hacer la presentación que preparé para ustedes. Bueno, la presentación que traigo para ustedes el día de hoy es mejorando la competitividad personal para hacer empresas más productivas. Yo soy William Muriel. Estoy a cargo de la planeación del mantenimiento en Smurfy Capa, específicamente en la ciudad de Barranquilla, en el Molino 5. De profesión, soy ingeniero electricista de la Universidad del Valle. Hice una profundización en el Magíster en Ingeniería Industrial en la Universidad Isési, de la cual vengo a hablarles el día de hoy. En mi experiencia laboral, tuve dos años como analista de sistemas de potencia en las interconexiones Colombia-Panamá. Llevo 12 años en el sector del consumo masivo como ingeniero de mantenimiento, ingeniero de planeación y he estado en varios proyectos al interior de la compañía. La experiencia que he tenido a lo largo de los años y la que logré también con la maestría en Ingeniería Industrial es la coordinación, administración, planeación, mantenimiento de procesos industriales y de producción. Y una meta personal que quise poner acá en la presentación es que a inicio de este año, previo a la pandemia, logré ser maratonista corriendo 42 kilómetros en la Maratón de Miami, en un tiempo de 4 horas 49 minutos. Entonces, con esto, doy a inicio a la presentación. En el cargo actual, soy el encargado de la planeación de mantenimiento de proyectos en el Multicapa. Es una compañía multinacional con presencia en 35 países y es la encargada de dar solución a las necesidades de empaque de cartón. Nosotros hacemos parte de la línea base de abastecimiento a nivel mundial porque somos los encargados pues de hacer el embalaje y llevar todos los productos en cajas. Todo lo que nosotros pedimos por Amazon, todos los medicamentos que han llegado a los hospitales, todos los alimentos van embalados con nuestros productos. Aquí tenemos una caja de concepto. También tenemos pues las bebidas. Estos son desarrollos en la figura del centro. Estos son desarrollos de creación de marca y de creación de embalajes. Y en la pandemia desarrollamos estos separadores de puestos de trabajo, mostrando pues todo lo que la versatilidad que tiene la compañía y su posicionamiento. ¿Por qué competitividad personal? Porque la competitividad individual es definida como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a una persona desarrollar una actividad exitosa al superar continuamente el reto al cambio. Entonces nosotros pues como ingenieros, como personas que queremos hacer la maestría en ingeniería industrial, seamos administradores, sean de otras áreas del conocimiento, siempre tenemos que ir superándonos continuamente a los retos que trae la vida laboral, en mi caso la vida industrial. El caso más claro que tenemos de los cambios continuos que debemos de superar es la tecnología. Para el año 86, nosotros teníamos este Macintosh que está aquí, al inicio pues de la informática, posteriormente se creó este computador, ya vimos como el Windows 98 se fue posicionando, luego entró Apple y posteriormente pues ya tenemos los nuevos computadores. Puede decirse que un ingeniero que no sepa de la computación o que no esté al día con todos los avances tecnológicos pues se está quedando atrás. ¿Cómo empezó todo? Cuando nosotros empezamos a trabajar tenemos un sesgo profesional. ¿Cuál es ese sesgo? Que sólo queremos aplicar lo que hemos aprendido. Cuando yo entré a la compañía yo era ingeniero electricista de la Universidad del Valle y para mí lo único que existía era estos aparaticos. Los motores, las comunicaciones, los computadores, pero esto no lo es todo en una compañía. Para los que tienen experiencia en el campo, saben que en la compañía somos todos, incluyendo sus personas. Entonces aquí podemos decir que la formación técnica crea un sesgo que limita la visión de compañía como un todo y nos hace enfocar sólo en nuestra área de experticia, en mi caso la ingeniería eléctrica. Esto se evidencia por la falta de comprensión en otros campos de acción, ya ven sea logística, la parte mecánica en mi caso, parte del proceso, producción. Entonces cuando nosotros llegamos a una compañía siempre debemos llegar abiertos a que es un todo. Eso me costó un poco, sin embargo cuando uno ya va teniendo conocimiento del proceso y va aprendiendo del mismo, después de varios años en planta y la experiencia propia que trae el estar en una compañía, vamos conociendo todos los aportes de nuestras competencias hacia los objetivos de compañía. Entonces, ¿dónde estaba mi aporte? Principalmente acá, en producción. Pero si vemos bien cómo es un ciclo de papel, tenemos acá producción de rollos, el uso como tal, que es el área de mercadeo y ventas, reciclaje, que esto el reciclaje es el que todos hacemos en nuestras casas, el manejo de bosques y por último volver a cerrar el ciclo a través de la planta de producción. Esto ya es ir conociendo nuestra compañía. Cuando nosotros conocemos nuestra empresa, llegamos a un punto en donde creemos pues que manejamos todos los conceptos propios de nuestra carrera o de la compañía como tal. Pero es bien sabido que esto es solo una parte. Si vemos este proceso, aquí no hay canales de abastecimiento, ahí no están contemplados los proveedores y hay varias cosas que dejamos de lado que puede fortalecer nuestras competencias y por ende mejorar la productividad de planta. Cuando todas las personas tienen la mayor información de su compañía, pueden generar soluciones reales y más aterrizadas para su proceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene? En ese punto donde ya conocemos muy bien la compañía, tenemos claro todo su proceso, debemos ampliar nuestra visión. En mi caso, yo veía que me hacían falta ciertas destrezas, ya bien sean profesionales, conocimiento propio del negocio, manejo de personal, que son las habilidades blandas como tal, comunicaciones, presentaciones y comunicación a todo nivel. O sea, lo que yo conozco, debo saberlo transmitir a otras dependencias. Puede ser que yo sea muy tecnológico, puede ser que yo sepa mucho de un proceso, pero si no lo sé comunicar, el único que sabe del proceso eres tú. Entonces, en ese punto, cuando vi que necesitaba algo adicional, llegó la maestría en ingeniería industrial, con el apoyo del profesor Juan Carlos Garzón, que es ahora el director de la carrera. Logramos llegar a una visión de compañía más completa. Al realizar la maestría, los procesos técnicos se simplifican. O sea, uno cree que todo es la parte técnica, en realidad al final se simplifican y ya tienes como mayores herramientas, bien sea proveedores, bien sea tu grupo de trabajo, bien sea recursos, pero todos los procesos técnicos se van simplificando. Definimos índices de medida que generan valor. Muchas veces en las compañías tenemos índices, tras índices, tras índices. Cuando tú se centras en los índices que generan valor, la compañía crece. Organizamos los procesos de pensamiento y por último se fortalecen las habilidades blandas. Son habilidades que no se enseñan en ninguna otra parte, sino es con la experiencia y con la experiencia propia que dan este tipo de carreras. Como podemos ver, la diferencia entre nuestro ciclo propio es muy técnico. Y aquí vemos que nuestro ciclo que les acabo de mostrar es este, pero ya vemos que el mercado afecta en las materias primas, en la venta, el almacenamiento. La maquinaria es lo que nosotros conocemos, ahí no había mayores cosas. Sin embargo, cuando hablamos de almacenamiento, ya vemos que es plata guardada, ya vemos el negocio como un todo. Por último, pero lo más importante, empleados. Cuando ya empezamos a tener personal a cargo, vemos que las habilidades blandas son lo principal para poder llegar a ellos, para poder desarrollar a tus equipos de trabajo. Entonces, la maestría en ingeniería industrial, pues en este punto me dio muchas, pues además de herramientas, mucha experiencia y adicional a ello el interactuar con personas de otras empresas e incluso otras carreras te da como mayor visión. ¿Por qué la maestría en ingeniería industrial? Porque integra de manera asertiva las habilidades blandas y las habilidades duras en la generación del conocimiento. Lo cual permite el desarrollo de destrezas y juicios para afrontar los retos actuales de la industria y distintas áreas en general. En realidad, ya me siento más confiado de hablar con la gente de mercadeo, ir al área de recursos humanos y realizar solicitudes sobre lo que requerimos del personal que se va a contratar. Logística, cómo la parte de almacenamiento de repuestos puede ayudar o hundir a una compañía. Entonces, ¿por qué la maestría en ingeniería industrial? Porque maneja un todo. Los que hemos estudiado una carrera que no tiene nada que ver con administración, lo entendemos a lo largo de todo el proceso de los dos años que conlleva estos estudios. Entonces, como les venía diciendo, esta integración de manera asertiva se logra en áreas duras como la gerencia de operaciones e industria 4.0. Entonces, como quien dice, cuando estamos estudiando no es solo como aprender cómo tratar a las personas, cómo comunicarnos. No, también tiene una componente poderosa en las habilidades duras. Industria 4.0 nos muestra hacia dónde van todas las compañías, el uso de Big Data y la gerencia de operaciones. Nos muestra cómo tener una visión gerencial o global de nuestro proceso. Incluso nos sirve para también llevar a cabo proyectos desde un punto de vista gerencial. En las habilidades blandas, como les había mencionado y creo que he sido un poco, he hecho mucha hincapié al respecto, tenemos gestión del conocimiento y talento humano. Esta materia me gustó mucho porque uno puede ver cómo se lleva, cómo todo lo que nos explican en este tipo de materias es una realidad. O sea, yo tuve tal problema con una persona porque no transmití bien la información que quería darle y te dan herramientas y te van posicionando a un nivel superior pues de la comunicación. Un área que también quise como presentarles es el de diseño e innovación y Ceci pues es una de las abanderadas en este tipo de experiencias, por así decirlo. Diseño e innovación es un área en donde llevan tu creatividad al máximo y de esa manera puedes llevar a cabo cualquier tipo de proceso, ya sea de mantenimiento, de recursos humanos, proyectos como tal. Entonces es muy bueno, recomendado ese curso de diseño e innovación. De esta manera pues vemos los resultados en implementaciones como logística internacional o Lean Manufacturing. Entonces adicional de tener habilidades duras, habilidades blandas. También llegamos a un punto en donde hay materias en donde todas se ven como se ven unas con otras, o sea que tú puedes aplicarlas. Nosotros hicimos el curso de logística internacional en la ciudad de Panamá y entonces vemos cómo todo lo que hemos visto de gerencia de operaciones, cómo manejar el proceso, cómo manejar la parte fluvial, se va de la mano con las habilidades blandas que son comunicaciones al interior de una planta, como una compañía tan grande como es lo de Panamá. Porque cuando ustedes vean logística internacional se van a dar cuenta que Panamá no es un país, Panamá es por completo una empresa, una empresa fluvial que permite el paso de los barcos del océano Pacífico al océano Atlántico y viceversa. Entonces Panamá en sí es una industria. Entonces ahí las comunicaciones deben ser asertivas. Cualquier proceso que se pierda, cualquier información que no llegue, el proceso falla. El otro tema que hace encontrar todos nuestros temas es Lean Manufacturing, que no es otra cosa que la metodología Toyota. Con ella tú ves cómo puedes potenciar todo el trabajo que hace tu equipo en pro del proceso. Entonces haces pocayokes, que es un pocayoke, es una serie de pasos para realizar una tarea. Entonces Lean Manufacturing, cuando les mostraba el punto que te simplifica tu proceso, Lean Manufacturing es lo que te lleva a ver cómo tú tu proceso, que para ti es muy complejo, lo vas simplificando por etapas y lo llevas a un punto mínimo. Entonces, por eso es que he llamado a la presentación como desarrollo de destrezas, desarrollo de la parte personal, para hacer empresas más productivas. ¿Por qué empresas más productivas? Porque pues desde mi posición yo quiero generar el máximo valor a mi compañía. Entonces con ello lo estoy logrando. Para eso me capacité y de esta forma se llegaron a unos logros personales, como desarrollador de proveedores para distintas áreas de la tecnología, experto en la implementación de metodologías de optimización, planeador bajo el ambiente de ERP-SAB para la industria y soy la persona responsable del mantenimiento y coordinación de recursos tecnológicos para la correcta y eficiente operación de una planta de producción de consumido vacío. Entonces ahí como lo ponemos, cuando ya definimos los logros personales que logré con el paso en la maestría de ingeniería industrial, pues lo veo como con gran orgullo porque de verdad se ha hecho mucho con muchas implementaciones con lo aprendido. Por último, quiero dejarles un mensaje, que la vida es una maratón, por ello hay que prepararse. Uno no puede llegar a una maratón sin haber hecho un recorrido previo. Entonces por eso es que puedo recomendar la maestría. Soy un pupilo más de la ICESI. Entonces no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, William, muchas gracias por la experiencia, por contarnos pues todo este proceso y sobre todo por compartirnos cómo la maestría te ha ayudado a impulsar tu potencial. Nos acompaña en este momento también en el foro el doctor Juan Carlos Garzón, que es el director de la maestría. Doctor Garzón, buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va? Muy bien, sí, señor. ¿Y usted? Muy bien, muy bien, Carlos. William, muchas gracias. Buenas tardes, William. Hola, profe. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vamos? Todo muy bien. Por aquí aguantando calorcito en Barranquilla. Bueno, aquí en Cali también, un poquitico de calor, pero últimamente ha llovido los últimos días y está un poco más fresco. Pues muchas gracias por todo lo que has contado acerca de la maestría en ingeniería industrial y digamos que el aporte a las personas, al desarrollo de sus competencias y habilidades personales, así como también al mejoramiento de la productividad de las empresas, en este caso particular pues de las empresas del grupo multinacional para el cual tú trabajas. Gracias, profesor. Bueno, doctor, muchas gracias. Queremos invitar a las personas que están conectadas a que si tienen alguna inquietud o si desean saber algo más acerca de la maestría, se sientan en la libertad o de abrir su micrófono y preguntarnos o de escribirle hasta en el chat que oportunamente les vamos a estar respondiendo. Bueno, William, te quería hacer unas preguntas para que nos compartas un poco más acerca de tu experiencia. Contanos un poco más acerca del rol actual y la organización en la que estás trabajando. Bueno, mi rol es, como te lo había mencionado, el ingeniero de mantenimiento y de proyectos en Smurfit Kappa Colombia. Estoy a cargo de planear todo el mantenimiento y desarrollar los proyectos en la empresa Molino 5, que pertenece para Smurfit Kappa. Estoy en la ciudad de Barranquilla. Para la planeación del mantenimiento, pues la cuestión es que debemos estar preparados y conocer muy bien el proceso. Como les había mencionado, nosotros estamos a cargo de realizar el papel para que en las corrugadoras realicen las cajas o los empaques que los clientes pidan. Bueno, una experiencia a título personal fue que no conocía el alcance de la compañía hasta que se presentó la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando hubo el cierre y el paro de muchas empresas, Smurfit Kappa no podía parar porque nosotros hacíamos parte de la línea crítica de embalaje y de traslado de los alimentos, medicamentos y todos aquellos elementos de gran necesidad para el consumo masivo. Entonces uno dice, pues sí, estoy en Cartón de Colombia, una multinacional, muy chévere. Pero cuando ya la cosa se puso complicada en términos de pandemia, la empresa debió seguir y debimos de mantener en el mercado todo el tiempo. Si nosotros parábamos, se podía perder gran parte de los elementos que debían de llegar, por lo menos los empaques de medicamentos que se requerían, los alimentos, las cajas. Entonces, es eso en lo que estoy ahora, Carlos. Bueno, William, ahora que nos hablas de todo este tema, de la pandemia, de todas las situaciones a las que se tuvieron que enfrentar todas las organizaciones frente a este panorama que nos tiene ahora como estamos, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante que has debido afrontar? Bueno, pues han habido tres momentos críticos en los cuales me ha sido necesario como desarrollar todas las destrezas y ante todo ha sido bastante retador. Primero de ellos fue el desarrollo de un control de velocidad para una de nuestras máquinas. era el control de velocidad para la máquina 3, que estábamos migrando de tecnología. Entonces, el planeamiento requirió aproximadamente siete meses previamente y cuando lo llevamos a cabo, pues fueron, ese fue mi primer proyecto, por eso lo menciono con tanto cariño, pues, porque se sufre pero se goza. Entonces, fueron siete meses de preparación, de traer materiales, de traer los equipos, de hacer planeamiento, de hacer intervención. Entonces, tuve un gran equipo que me ayudó en su momento y cuando lo llevamos a cabo, a las, como todo proyecto, da arranque en la noche. Proyecto que se respete arranca a la medianoche, si no, no es proyecto. Entonces, ese es uno de ellos. Ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba de verdad la maestría en Ingeniería Industrial, ese lo desarrollé sin haber aprendido, o sea, a punta de, como de la experticia que dan los años, pero ahí me di cuenta que sí era necesario aprender algo para organizarnos. Posteriormente, hubo una emergencia que duró una de nuestras plantas paradas 40 horas. Ahí, lo que mencionaba el desarrollo de proveedores fue vital. Cuando tú tienes un evento, un daño, lo primero que quieres tener es a quién llamar. Uno solo, pues, va dando soluciones, pero cuando hay un daño grande en alguna de tus plantas, tú siempre quieres tener a quién llamar. Y si tú no has desarrollado los proveedores, si no tienes los recursos definidos previamente, vas a ver, te vas a ver en inconvenientes. Aquí vimos que el desarrollo de un proveedor en particular, en desarrollo de drives, fue vital para dar solución a ese problema. Imagínense ustedes una planta que funciona 24-7 parado 40 horas. Entonces, fue una gran presión. Y por último, la experiencia que tuvimos fue este año en la pandemia. A pesar de que éramos línea crítica de abastecimiento para el país y para el mundo entero, pues, son 35 países en donde hacemos presencia, tuvimos momentos en que debimos parar cada ocho días. Entonces, a pesar de que teníamos la pandemia, cuando uno trabaja en mantenimiento, nunca descansa. Entonces, cuando tú tienes una máquina parada, lo que debes de hacer siempre es atacar los problemas que ella tiene para arrancar en un buen punto. Entonces, como tuvimos la pandemia, los productos se vieron mermados en algunas ocasiones y habían meses en que cada ocho días debíamos de parar el proceso. Entonces, ahí uno de los retos fue que a pesar de no tener suministro por parte de proveedores de tecnología, a pesar de que teníamos inconvenientes con los recursos de personal para llegar a planta, poder nosotros realizar mantenimiento y desarrollar proyectos al interior de la planta con pocos recursos y con poco personal. Eso fue uno de los retos a los cuales nos vimos en esta pandemia. Estoy seguro que muchas personas también se dieron lo mismo. No recursos, no gente, pero hay que trabajar. Bueno, William, contanos cuáles fueron los aspectos más positivos que vos consideras que te permitieron salir adelante de estos desafíos o estas situaciones. Lo principal es la visión global. O sea, cuando tú tienes claro el todo de la compañía, el todo de tu cargo y todo lo que puede hacer tu equipo de trabajo, eso es lo que te lleva y te saca adelante en este tipo de situaciones. Cuando uno apenas está como nuevo o lleva o solo ha trabajado ciertas actitudes y aptitudes, como lo son solo el área técnica, cuando se presentan este tipo de situaciones, no te encuentras preparado para afrontarlas. Pero cuando ya tienes una visión global, cuando ya sabes con quiénes cuentas, con qué recursos, cómo los puedes maximizar, cómo puedes optimizar lo que tienes, de esa manera puedes sacar adelante cualquier requerimiento, cualquier necesidad, o en este caso cualquier problema. Entonces, eso es lo principal. La visión que te da el estar en una maestría de esas es vital. Y obviamente, maestría más experiencia. Hay que tener ambas, siempre van de la mano. William, y del mismo escenario, de los desafíos y las situaciones que nos comentaste ahora, ¿cuáles fueron los aspectos críticos? ¿Qué aspectos recomendarías vos que tuvieran en cuenta? Primero definir qué es lo que se espera de la maestría. Cuando yo entré, yo quería conocer la parte de logística y de servicios. ¿Por qué logística y servicios? Porque cuando tú estás en el área de mantenimiento, todos en la compañía son tus jefes, por así decirlo, o tus clientes. Entonces, cuando yo hice la maestría, yo empecé en el área logística porque quería conocer desarrollo, sobre el desarrollo de proveedores, que es un área que siempre me ha gustado. Y también lo otro, que es el área de suministros. Suministros y proveedores. ¿Cómo llegan las cosas, pues, a la compañía? Pero cuando estaba ya viendo el pensum con el profesor Juan Carlos, hubo una línea que me llamó mucho la atención y fue la logística de servicios. En los servicios, donde todas las personas son tus clientes, cuando tú empiezas a ver a todos como clientes, tú empiezas a dar resultados efectivos. Cuando uno cree que trabaja para solo una compañía y no para las personas las cuales están en su interior, o todas las áreas que están en su interior, ahí es donde uno empieza a fracasar. Entonces, lo crítico es definir el área de experticia, verla en qué debemos de mejorar. Es un autoestudio. O sea, es muy, muy, muy difícil, pero hay que hacerlo. Y desarrollar todas aquellas destrezas que nos pueden llevar a mejorar. William, ¿qué tanto le aportó esta maestría a tu vida profesional? Pues, yo empecé como ingeniero trainee y cuando entré, y ya estaba en la parte de planeación cuando decidí entrar a la maestría. Pero cuando tú ya empiezas a conocer toda la, toda la parte de planta, cuando ya tienes, adquieres esa visión global, vas viendo cómo tus aportes generan cambios positivos al interior de la planta o al interior de cualquier compañía. Incluso, la forma en que tú ves, en que tú aprendes, perdón, incluso las cosas que tú aprendes en la maestría, ves cómo van impactando positivamente en tu día a día, en tu familia, en tus relaciones personales, porque empiezas a generar un criterio diferente. Ya no ves solamente las cosas blanco, negro, como generalmente los ingenieros tendemos a verlas, sino que vamos abriendo toda una gama de colores alrededor de ello. Lo principal que me dio al interior de la compañía es que fui ya tenido en cuenta para dar apoyo a otras áreas. Pasé a manejar un molino en Cali, ahora estoy manejando la operación en Barranquilla y pues vemos cómo la compañía ya confía más en el criterio que yo pueda darles. ¿Por qué? Por eso de visión completa de compañía. Cuando tú manejas todo lo que está a tu alrededor, cuando ya ves la compañía como un todo, eso se nota. William, quisiera que en este momento le dieras un mensaje a esos profesionales que están aquí conectados y que están pensando en hacer esta maestría. ¿Qué les dirías a ellos? Yo les recomendaría y les diría que la hicieran. O sea, ¿por qué? Porque todo lo que te aporta es superior e incluso nunca se van a imaginar lo que van a aprender en ella. O sea, vamos a, lo bueno de la maestría en Ingeniería Industrial es que no solo te fortalece en las áreas técnicas, en las áreas administrativas, en las habilidades duras, blandas que ya les mencioné, sino que también empiezas a ser parte de una gran familia que es la familia Icesi. Esta familia Icesi tiene algo particular y es que te permite ver las cosas de una manera totalmente diferente. Yo venía de una formación muy, muy, muy técnica. Es más, por ser de la Universidad del Valle, puedo decir que la formación es de una, es muy distinta a la que estaba acostumbrado ya con la Icesi. Entonces, juntar toda esta experticia técnica que ya traía y encontrarme algo novedoso como es la metodología Icesi, pues te brinda herramientas y te brinda nuevos conocimientos vitales pues para muchas cosas, no solamente el ambiente laboral, en serio, tiene para incluso el ambiente personal, familiar, todo, tú ves como todo va impactando de manera positiva. Bueno, William, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento, por compartir con nosotros los desafíos y todo lo que has vivido en Smurfy Capa. No sé si de pronto de las personas que hay conectadas en este momento, alguien desea hacerle alguna pregunta a William sobre su experiencia o desea preguntarle algo al doctor Juan Carlos Garzón acerca de los procesos o de alguna duda concreta que tengan sobre la maestría. Bueno, doctor Garzón, parece ser que no tenemos preguntas, no sé si usted de pronto quiere cerrar la conferencia. Ah, Gustavo nos quiere preguntar algo. Ya te voy a abrir el micrófono, Gustavo. 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 Gustavo, puedes activar, creo que tú mismo el micrófono a ver. Buenas tardes con todos los... Buenas tardes, ¿me escuchan perfectamente? Sí, señor. Sí, dale, Gustavo. Buenas tardes, señor Juan Carlos, señor Carlos y señor William. Una pregunta para el señor William. Cuando usted participó en la maestría, ¿cómo sus compañeros cómo estaban? ¿Eran conocedores del tema? ¿Ya tenía recorrido para hacer el debate dentro del aula más enriquecedor con cada experiencia que compartían sus compañeros de aula? ¿Cómo vio ese ambiente? ¿Era un buen debate? Quiero que nos comente un poco de esa experiencia. Gustavo, cuando yo entré a la maestría, me encontré algo muy particular y esa pregunta me parece muy chévere porque ese fue el impacto que yo tuve. Cuando tú entras a hacer una maestría de este nivel, debes tener la mente abierta a que te vas a encontrar todo tipo de debates, por así decirlo. Uno de los que más me impactó fue que había una ingeniera industrial que era desarrolladora de software para ERPs, o sea, como para la parte de planeación de no de apps, sino de programas de planeación. Entonces, hablaban en unos términos muy diferentes para mí porque yo venía de la parte eléctrica y la parte técnica y desarrollo de proyectos, pero cuando empezaron a hablar como el impacto del software en la planeación de una compañía, eso para mí fue muy novedoso. Habían ingenieros químicos que trabajaban en el área del papel también, entonces con ellos como que ese era el feeling, pero también habían de la industria de la cerveza, industria de las gaseosas, industria de alimentos, habían profesores y hubo también varios diferentes enfoques que fueron los de los administradores de empresas que ya tienen experiencia y le dan un enfoque completamente distinto a lo técnico que uno ya maneja. Entonces, cuando tú tienes este tipo de conversaciones con ellos, el aprendizaje es más enriquecedor porque cuando uno tiene ya su posición en ciertos aspectos y llega alguien y dice no, pero es que en la industria de alimentos lo hacemos así o en tal compañía lo hacemos de otra manera o en la lo que más me causaba gracia era o en la competencia lo hacemos así. Entonces uno como que uy, va tomando unos apuntes y va viendo qué puede implementar. Entonces era como un aprendizaje día a día todo el tiempo. Espero que con ello Gustavo responda a tu pregunta. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, señor. Ahora te lo... Sí, gracias. Uno de los requisitos que uno disciplina por la materia es el nivel de debate de los participantes que sus experiencias con esto contribuyan a que sea más sacrificiador. Y otra última pregunta. ¿Hay profesores extranjeros que hacen visitas a editar cátedra durante el transcurso de la maestría? Quería ver si me pueden responder ese tema. Yo creo que esa respuesta la puede ampliar el doctor Gartón. Doctor, cuéntenos en la maestría si hay docentes extranjeros o hablemos un poco del perfil de los docentes que hay. Bueno, gracias Carlos y gracias William por tus comentarios. Pues básicamente digamos que nuestros profesores digamos que tienen tres perfiles. El perfil académico, profesores que son investigadores en algunos temas en particular, pero una característica de la universidad es que se apoya en profesores que están en la industria normalmente en cargos directivos. Por decir algo, el vicepresidente de una farmacéutica muy grande en Colombia es uno de nuestros profesores. El vicepresidente de Customer Care para Latinoamérica de una gran multinacional de televisión y de comunicaciones es uno de nuestros profesores. Y eventualmente pues nos llegan profesores digamos internacionales, ¿sí? También a darnos digamos no tanto el curso en la universidad y a la maestría sino a darles conferencias en particular. Entonces sí traemos eventualmente profesores internacionales. Muchas gracias doctor Juan Carlos. Gustavo, no sé si con esto queda clara tu duda. Sí, queda clara. Y otra última, durante el transcurso de la maestría ¿hacen visitas a empresas dentro del país o también aparte de Panamá van a otras empresas del extranjero? Sí, también hemos realizado y realizamos visitas al interior de digamos de empresas colombianas ¿ya? Empresas de servicios, empresas de logística, algunas empresas de manufactura y algunas empresas de energía. Hemos realizado ese tipo de visitas en diferentes cursos ¿no? Si es un curso de logística entonces vamos a Bogotá y visitamos varias empresas algunas de ellas empresas digamos de corte logístico empresas que hacen cross-talking o que hacen digamos la distribución y la distribución de última milla para las demás empresas que especializan en este tipo de servicios y empresas de tecnología también. Muchas gracias doctor Garzón. Con mucho gusto Garzón, con mucho gusto don Gustavo si tiene alguna otra inquietud. No, gracias, gracias por las respuestas todo conforme. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. No sé doctor Garzón si usted desea finalizar con algún mensaje, con alguna información que quiera agregar a lo que hayamos hablado en esta sesión. No, pues los invito a que visiten nuestra maestría a que miren su contenido, miren su enfoque y en particular pues si tienen alguna duda o inquietud puedo de pronto compartir los correos electrónicos o si alguien quiere preguntar algo. Claro que sí doctor, podemos compartir los correos ahí en el chat de la sala, sí señor. Sí, correcto, ya comparto ahí en el chat. Aquí comparto toda la información del equipo de trabajo, nuestra coordinadora y nuestra auxiliar que es Chris. Entonces aquí vamos. listo, ahí lo tienen en el chat, me confirman si lo están viendo. Sí, sí señor, yo lo veo. Don Gustavo está alzando la mano otra vez, tiene otra pregunta. Sí, una pregunta, una vez admitido en la maestría uno puede reservar su matrícula. ¿Cuánto tiempo máximo puede tener vigencia esa separación? ¿Cuántos semestres? ¿Dos semestres? ¿Tres semestres? Por esta época no, estos tiempos de pandemia, no, Sí, estos tiempos de pandemia. Bueno, Gustavo, ahí para, digamos, resolverle el tema, usted está localizado en Colombia. No, por mi acento, yo estoy en Lima, Perú, he viajado a Colombia por un posgrado acá de Perú, hemos ido a Colombia, he visitado Cali, Bogotá, y cuando llegué a Cali tenía buena referencia a la universidad, y como soy ingeniero industrial, busqué más información, ¿no? Y quería saber, ¿no? Esa diferencia de reserva de admisión. Bueno, yo estimaría, digamos más que todo por aspectos contables, que máximo sería un año, porque usted sabe pues que de año a año las tarifas cambian y pues ya se complica un poco más el tema con la facturación y todo, pero pensaría que máximo dos semestres. Correcto, gracias por la respuesta. No, con el mayor de los gustos, y pues ahí el tema ahora es que como estamos en esta virtualidad pues nuestras tarifas son pues virtuales, ya, o sea que digamos para usted no significaría digamos desplazamientos. Bueno, muchas gracias doctor Garzón por sus respuestas. No sé si de pronto el señor Gustavo tiene alguna otra pregunta que desea hacer. yo más estaría en tomar la maestría de manera presencial, conocer su ciudad, toda su estructura, es el plus que me da conocer más, visitar esa ciudad y los temas que ustedes manejan, las materias que están llevando, industria 4.0, manufactura y clase mundial, que son muy pocas universidades que todavía lo dominan, ¿no? Y le hice si es la que me ha recomendado. Correcto, sí señor, así es. Bueno, don Gustavo, pues anímese, venga y conozca Cali, Cali es una ciudad muy bonita y Colombia es un país muy bonito y además y Ceci tiene, aparte que tiene un campus espectacular, tenemos muy buen nivel académico. Les agradezco mucho a todos, profesor Garzón, a William, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos sus experiencias y toda la información que necesitábamos saber acerca de la maestría en ingeniería industrial. Los dejo para que se despidan y finalicemos la sesión. Bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias Profe por la invitación, a todos pues por estar acá presentes con nosotros, la verdad es una, también es una nueva experiencia contar lo vivido tanto en la universidad como laboralmente, entonces espero que todos se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho porque en esta época nos toca. Entonces un abrazo a todos y mil gracias. Gracias William, muchas gracias a todos sus asistentes, gracias Carlos, nos ha gustado, muchas gracias por sus preguntas y a todos por la asistencia. Muchas gracias, que estén muy bien, don Gustavo, lo esperamos en Colombia, hasta luego. Y a todos los demás, hasta luego. Hasta luego. nos vemos. Hasta luego.